Siento que hoy ya estoy lista, digo me siento distinta, quiero ser la protagonista, no hay nada que temer. Con el amor todo sucede, si una duda retrocede, la actitud todo lo puede y me hace sentir bien. Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar yo puedo, para poder mirarte y decirte que te quiero. Para decir que quiero, para poder ser yo la llama que enciende mi fuego.